Hola, muchas gracias. Sí, como bien dices, empecé en esto del Big Data casi por accidente, y pues nada, que la verdad es que me emociona mucho estar con ustedes, gracias por la invitación, y bueno, voy a tratar de no extenderme muchísimo porque ya me tardé un poco, lo siento por eso. Bueno, mi plática es mi incursión en el mundo de Machine Learning y Big Data, yo soy Elizabeth Ugalde, soy física, me dedico a la física, pero no me gusta definirme así, yo realmente soy una persona curiosa que le gusta aprender, soy fan de Batman, como bien dice Ivette, me gustan mucho los cómics, pero aquí me interesa mucho hacer hincapié en esto, porque cuando yo entré a la universidad no sabía ni siquiera aprender una computadora, o sea, cuando entré a la universidad tenía, tuvimos la posibilidad de adquirir nuestra primera máquina, y recuerdo que no sabía ni dónde estaba el botón de encendido, y esa primera vez que intenté navegar por internet sin antivirus, pues ya se imaginarán, me llené de virus y demás, entonces sí fue realmente un problema para mí todo esto de la computación, porque yo soy de una generación en la que no nos enseñaban a programar nada en secundaria ni en prepa, entonces sí estaba totalmente en asco, pero bueno, ya que entras a la universidad de repente te das cuenta que aprender a programar es importante, y digo, ¿qué necesitas para empezar? Bueno, yo quería empezar y necesitar encontrar un lenguaje apropiado para aprender, no voy a ser de estas personas que solamente hablan bien de un lenguaje, solamente hablo del que conozco, que es Python, y es con el que yo inicié, porque es un lenguaje de programación interpretado, multiparadicta, orientado a objetos, pero pues sí, en realidad cuando uno no tiene ni idea de qué es eso, lo único que te queda claro es, es el más fácil, probablemente no es el más fácil, pero es el que más sencillo se ve a la hora de hacer tu código, en la imagen, en la diapositiva se ve un ejemplo de código de C, de C++, de Java y de Python, de un hola mundo, el primer código que hacemos cuando empezamos a programar, y pues sí, vemos que se necesitan muchísimos más caracteres para tratar de hacer algo en cualquiera de los otros lenguajes que en Python, entonces dije, muy bien, vamos a empezar con Python, ¿cómo empiezo? Bueno, pues había que buscar recursos, la gente con la que me relacionaba, como que estaba muy interesada en física, pero no les interesaba la programación, en la Facultad de Ciencias de repente hay como esta división de, esos son los físicos, los biólogos, los actuarios, y no tenemos mucha relación entre nosotros, porque es como cierta competencia, entonces no había como oportunidad de preguntarles a mis amigos por dónde empezar, pero empecé con la literatura, realmente es una forma muy sencilla, pero fácil y accesible, empecé con este libro que aparece ahí, que dice Python para todos, de Raúl González Duque, aparece el link, y está disponible porque es Creative Commons, o sea, pueden descargarlo siempre cuando le den el crédito al autor, me inscribí a MOOCs, o sea, que son cursos en línea, para aprender lenguajes de programación, y hacer cosas con esto, y empecé a unirme, integrarme a ciertas comunidades como P-Ladies, P-Ladies, o las de Software Guru y demás. El caso es que una vez que estaba ahí, ya había avanzado en mi carrera y demás, ya me sentía como muy emocionada porque ya tenía más idea de lo que era esto, cuando de repente, para hacer mi trabajo de tesis, salió una convocatoria en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, para entrar al proyecto Alice del CERN, entonces yo dije, pues sí, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y lo primero que entras ahí, bueno, lo primero que te das cuenta cuando entras ahí, es que sí, si necesitabas programar, pero obviamente no en Python, sino que en lenguajes, más avanzados, ¿no? Uno de los lenguajes más importantes que se utiliza es PITIA, RUT es otro de ellos, y aquí sí me topé con una situación como de estrés, de querer dejar todo, porque me dio este síndrome del impostor, y empezaron las dudas de, ¿realmente sirvo para esto o no? Porque resulta que, yo decía que para mí tratar de programar era como si me dieran un diccionario en chino, sin su contraparte en español, ¿no? O en, no sé, el idioma más raro que se imaginen, sin la contraparte en español. Y preguntaba a la gente, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago este ejercicio? No, no podía, y tenía los clásicos errores de compilación, que no compilaban las cosas, y lloraba, y hacía como el pianista de Plaza Sésamo, me golpeaba la cabeza, y yo decía, no, ya no quiero, no sirvo para esto. Entonces sí, tuve una crisis existencial muy fuerte, donde incluso pensé en dejar la carrera, pero entre éste de buscar alternativas, salió una convocatoria de una startup que la facultad estaba promoviendo, y ahí solicitaban como becarios, era gente que estuviera interesada en trabajar en machine learning, pero al mismo tiempo ir aprendiendo, ¿no? Aprender sobre la marcha. Y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Porque así como soy, no sé, siempre digo, pues, ¿por qué no? Y ¿por qué no? Y siempre me meto en rollos. Y pues sí, ahí me encontré por primera vez con el Big Data. Y lo primero que vas a ver, o que vas a escuchar, cuando oyes hablar de Big Data, es que las cinco UBs, sí, las cinco UBs, ¿qué significa eso? Bueno, básicamente lo que te quieren decir es que la magia del Big Data se trata de que puedes manejar grandes volúmenes a una gran velocidad, con una gran cantidad de datos, una variedad de datos impresionantes, o sea, de muchos tipos distintos. Los datos que recopilas son auténticos, porque pues los capturas desde la fuente, y posteriormente unes esas cuatro UBs para darles un cierto valor. Entonces, sí, es como tu mantra, tu mantra de Big Data, y apréndete esas cinco UBs, y no sabes cómo lo vas a hacer, pero eso es lo que tienes, así lo tienes que vender. Porque por supuesto esta startup se dedicaba, pues, a vender productos, ¿no? Pero bueno, una vez que estás ahí, es, ajá, sí, pero esto, ¿cómo se come? En realidad el Big Data lo que trata, sí, es el manejo de un gran número de datos y darle toda esta variedad de las cinco UBs de las que ya hablábamos. Pero para manejar ese gran volumen de datos se necesita una potencia de cómputo impresionante. O sea, no es posible que quieras manejar los datos de todas las clínicas del IMSS del país con la capacidad de tu computadora que tenga ocho núcleos o, no sé, dos teras de disco duro y ocho de RAM. O sea, no, tu computadora haría. Entonces lo que, una práctica común es que se juntan, se juntan fuerzas de muchas computadoras, de muchos procesadores y se crean clústeres. Estos clústeres son, como dije, la suma de las fuerzas de cómputo de varios equipos. Haces un tipo de conexión entre ellas y estos equipos no necesariamente tienen que ser físicos, puedes hacer máquinas virtuales, puedes tener uno aquí, otro en China, otro en Japón, en Estados Unidos y demás. Y entonces, una vez que ya sabes cómo vas a procesar tus datos, es importante saber qué vas a hacer con ellos. ¿Por qué son importantes los datos? De repente hoy en día se da esta situación de que todas las páginas a las que ingresas en Internet por ley deben de tener un aviso donde te dice que si aceptas las cookies. Bien, las cookies es una recopilación de tus datos. Es información que ese sitio web utiliza, pues no sé, para mandarte anuncios, para incluso podría venderlos, pero ahí son datos importantes. Cada que haces una búsqueda en Google o en algún otro buscador de Internet, también esos datos van. Y bueno, como sabemos, en las redes sociales tienen cientos de miles de información de datos personales que nosotros les proporcionamos. Y bueno, la gente puede decir, bueno, si no le meto información del banco, de tarjetas bancarias, no le meto lo que le llaman información sensible a estas páginas o a estas redes sociales, pues no hay problema. O sea, ¿para qué le sirve? ¿Para qué le sirve que yo de repente diga que me llamo Juanita Pérez y que me gusta el chocolate? Cuando en realidad no me llamo Juanita Pérez y no vivo en China. Bueno, pues esto es porque algunos de estos sitios también te piden activar la geolocalización, que es esto el sitio desde donde te estás conectando y todos esos datos se pueden relacionar. Entonces, los datos revelan información, pero también buscas que los datos te cuenten historias. ¿Cómo que te cuenten historias? No es lo mismo que de repente tienes una lista de todos los hombres y mujeres que votaron y que los dividas en género y demás. a que relacionas esa información con algo que a ti te está importando, algo que necesitas. Tal vez de repente de esos datos no te importan los hombres, lo que te interesa es la cantidad de mujeres que están emitiendo el voto porque quieres incrementar su participación y quieres crear campañas que lleguen a ellas para que puedan, para que las animen a votar. Entonces, esa información más la información de la localización desde donde están votando, las alcaldías que tienen más participación o los estados y demás, te pueden ir permitiendo crear un esquema de trabajo para hacer posteriormente acciones. y bueno, después de que tienes todos estos datos, generas nuevos datos. Por supuesto, ya que tienes esta información como en mi ejemplo de las chicas o mujeres que votaron en las elecciones pasadas, en la siguiente elección ya tienes este registro, esta relación que hiciste y puedes utilizarla para otros proyectos, para otras propuestas. Bueno, una vez que tienes los datos, dices, ¿en dónde los consigo? Ok, suena muy fácil de, ah, sí, si yo soy una página web o si soy Mark Zuckerberg, a lo mejor puedo tener acceso a mucha información de mucha gente, pero si soy un ciudadano común y corriente, pues, ¿de dónde lo saco, no? Bueno, pues resulta que hay redes sociales como Twitter, que tienen disponibles los datos, tienen un, una política de datos abiertos, entonces de repente puedes minar esos datos, puedes meterte a surfear como le llaman y y tratar de buscar la información más importante de esto. Esto en cuestión de redes sociales, Twitter es con la que más he trabajado, pero también hay páginas gubernamentales, de hecho, si ustedes ponen datos en el buscador de Google, inmediatamente la primer, el primer resultado va a ser la página de datos abiertos del gobierno del distrito federal o del gobierno federal, por lo mismo que les decía del acceso a la información, el INEGI, las universidades o institutos o las instituciones públicas, de repente son bases de datos que uno no tiene idea como para qué podrían utilizarse, pero a lo mejor está este como de la cantidad de casas que fueron rentadas de enero a marzo, entonces si tú eres un agente inmobiliario, puedes sacar una relación de qué meses son los que más se están vendiendo, en qué zonas y buscar una estrategia de trabajo respecto a eso, por supuesto INEGI nos da una variedad de datos personales más interesantes donde se pueden, no sé, hacer cantidad de investigaciones, pero bueno, ya tienes tu base de datos, digamos que ya los elegiste y qué haces con ellos, ok, lo primero que nada es gestionarlos, ¿a qué me refiero con gestionarlos? De repente si tú te vas a esta página que digo de gobierno de datos abiertos del gobierno y bajas un dataset que es como comúnmente se llaman, resulta que es una lista en Excel X y ustedes saben que para hablar en una computadora pues no es como que les estoy hablando a ustedes directamente sino que hay que transformar esos datos ponerlos de cierta manera para que para que la computadora pueda interpretarlos entonces hay que limpiarlos hay que utilizar hay que elegir la manera en que los vamos a interpretar o en que los vamos a manejar y una cosa es muy importante la seguridad de repente cuando decimos hace rato mencionaba si vas a recopilar la información de la base de datos del IMSS de todo de todo el país en esa información hay información sensible hay cosas que no solamente el sexo de las personas sino también puede ser su dirección sus familiares padecimientos demás son cosas que a lo mejor a la gente no a lo mejor a la gente no le interesa que sea de dominio público entonces para esto es importante establecer medidas de seguridad cuando tú mandas un dato de una computadora a otra estás pasando hagan de cuenta como puertas estás pasando entre en el clúster estás pasando a varios procesos y entre cada proceso entre cada puerta tienes que poner candados de seguridad es esto que llaman el cifrado de datos a lo mejor cuando sale la información de mi computadora esta información es clara y se ve tal cual yo vivo en calle tal 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 pero cuando cuando llega a la terminal al punto final solamente se ve como ceros y unos pero no solo esto sino es información que pareciera no tener sentido más que para el programa que lo está interpretando ni siquiera para la persona que lo está leyendo entonces uno de de los de los servicios de mensajería que mejor encriptación tenía hasta hace poco era telegram justamente porque bueno whatsapp ya sabemos que tenía problemas de seguridad pero telegram si cifraba mejor sus mensajes entre punto y punto entonces es importante la seguridad y es es lo primero que te tienes que plantear cuando estás trabajando con una gran cantidad de datos la calidad se refiere no es lo mismo que si a mí me interesa trabajar con no sé con estrellas obtenga información de nubes de polvo que se encuentran en el espacio si a mí lo que me interesa es la cantidad de estrellas que están allá afuera o en cierta región del espacio entonces para esto necesito como hacer una depuración de esos datos para ver cuáles son los que sí me están funcionando los que sí me van a servir el desarrollo es que voy a hacer con estos datos voy a ponerlos a trabajar a mi favor y por último la presentación la presentación es algo que mucha gente ya no hace los científicos de datos generalmente no se preocupan tanto por esto es más que nada las empresas que se dedican a big data pero más adelante hablaremos un poco de la presentación y bueno viene la parte importante o la parte técnica importante que es la elección del algoritmo adecuado en la imagen que tenemos a la izquierda se muestra un captcha con Sarah Connor en donde pues sí Skynet quiere que le digamos quién es la madre del líder de la resistencia pero fallará esta vez porque no pero bueno Machine Learning de qué se trata como su nombre lo dice y a grosso modo es enseñarle a una máquina a aprender pero cómo vas a aprender cosas generalmente le pones ejemplos a la máquina por supuesto una máquina no va a aprender por sí sola y una máquina no tiene un cerebro como el que tenemos nosotros solamente se tratan de procesos funcionales en los que tú le das determinado número de parámetros y con base en esos parámetros la máquina va a poder hacer procesamientos va a poder hacer operaciones y sacar resultados pero no esto del Skynet y todo está muy bonito para ciencia ficción pero no yo no soy de las que cree que eso vaya a pasar y si pasa no creo que nos toque vivirlo pero bueno entre los algoritmos de Machine Learning están los más comunes que son el de predicción el de clasificación el procesamiento del lenguaje natural las redes neuronales el Random Forest y el análisis geoespacial cada uno es apropiado para diferentes cuestiones para diferentes objetivos por ejemplo como les mencionaba hace rato si vas a tener una base de datos de Twitter probablemente a ti te interesa el procesamiento del lenguaje natural porque quieres analizar el tipo de interacciones que recibe cierto producto por ejemplo si eres una empresa y te interesa el impacto de tu producto en la comunidad entonces te centras en la gente que empieza a tuitear sobre tu producto que lo menciona y luego hay otra cosa que se llama análisis de sentimiento esto es tú le enseñas a la máquina varios ejemplos de cosas que que se catalogan como positivos como comentarios positivos otros como comentarios neutros y otros comentarios negativos y la máquina aprende a interpretar la intención de la gente eso es un poco complicado pero en general funciona entonces este este tipo de análisis te permite saber el impacto que hay en de tu producto como está funcionando y si le agregas análisis geoespacial pues también puedes relacionar ese impacto con cierta zona a lo mejor tu producto está funcionando muy bien en el sur pero no en el norte y empiezas a crear campañas de publicidad que que ayuden a mejorar esto cuáles son las aplicaciones de machine learning y big data la imaginación la imaginación es el límite ¿por qué? porque van desde cosas como el 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 algoritmo de recomendación de Netflix ese que te dice podría gustarte de esta serie podría gustarte de esta película o de cualquiera de estos servicios de streaming o Spotify y demás como por ejemplo también puedes predecir el comportamiento de la bolsa de valores el clima una aplicación muy interesante es esta de en medicina de repente tú puedes utilizarla para detectar ciertos tumores en 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 pacientes o o adelantarte a diagnósticos negativos ¿no? de repente si tú le pasas imágenes de radiografías enfermas de una persona enferma a a a la máquina para que aprenda a reconocerlas y luego le pasas unas sanas para que las compare tienes la tiene la posibilidad de que posteriormente cuando tú le ingresas una base de datos con este tipo de información con este tipo de imágenes tiene un un elevado porcentaje de 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 acierto para 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 predecir los tumores o o los diagnósticos negativos y y anticiparse a ello ahora lo que les decía hace rato de 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 presentar los datos y que es algo que los científicos de datos a veces no hacemos pero a las empresas les interesa mucho bueno como les decía a veces los datos cuando los recibimos solamente se ven como una serie de números o de palabras sin sentido en archivos xml que no no se entienden y y si tú le dices a alguien ah mira yo te puedo decir que tu producto es bien el impacto que tiene tu producto ajá a ver enséñamelo y tú le entregas esta bola de de información pues te va a decir pues esto que es como se come no entonces esta área que que está ligada no es precisamente machine learning ni big data pero está muy ligada a ellos es el database que es la visualización de datos y para ello es justamente presentar los datos obtenidos de manera bonita generalmente el database es se diferencia de de una simple presentación o una simple página web porque es interactiva de repente si ustedes ven una una página y le dan click y le pasan el mouse y aparecen datos por aquí y por allá es probablemente está hecho con alguna de estos estas herramientas disponibles para database entre las herramientas más más comunes y bueno al menos las que yo he utilizado están Tableau R Notebox y Google Fashion Table y bueno ustedes pueden decir estabas hablando de que empezaste con Python y te dedicaste al machine learning al big data y todo y ahorita ¿qué tiene que ver el database y geoespacial? bien la cuestión es que cuando tú entras a una startup te contratan de una cosa y termina siendo todóloga no es que yo sea todóloga pero ellos se creen que sí porque por una módica cantidad lo que hacen es que te ponen a hacer todo y en el momento dices me están explotando no me beneficia me pagan bien poquito estoy trabajando un montón pero lo que aprendes sobre la marcha es bien importante porque por supuesto cuando entré a la startup yo no tenía idea de gran cosa y a la primera área que me mandaron fue producción producción básicamente es la forma de decir de manera elegante la secretaria la secretaria de todos la que se encargaba de hacer las capturas de pantalla de los procesos que se estaban generando y hacer los manualitos para la gente que iba ingresando o de repente hacer el reporte de código y todo esto y cuando muy bien me iba me tocaba planificar algún tipo de algoritmo y demás pero sí al principio le sufrí un poco por eso y digo ahora le sufrí pero en realidad es que aprendes aprendes eso me sirvió muchísimo para para poder entender un poco más de lo que posteriormente iba a hacer y a la hora de meterse a programar pues no están en ceros y aquí digo que regreso al origen porque una vez que estuve en el startup y me harté me fastidia de esto dije pues vamos a intentarlo de nuevo vamos a intentar vamos a regresar a la física vamos a intentar retomar lo que dejé con Alice y bueno una cosa importante es que yo entré a estudiar física porque me interesa el universo el espacio y lo que se estudia en Alice pues es más bien partículas elementales el origen del universo sí pero hablando de partículas entonces dices bueno si en donde hay más datos y donde hay más elementos que en el universo y de que puedes hablar más si no de partículas si todo está compuesto por ellas entonces por supuesto que son material para Big Data y fui a hablar con mi asesor y le dije tengo esta idea quiero hablar de esto quiero integrar esto y me dijo sí hazlo y bueno estoy de nuevo en el proyecto Alice para terminar mi posgrado y también estoy en pláticas con la Universidad de Valencia para empezar un proyecto de investigación de cosmología justamente para analizar la materia oscura y la expansión del universo entonces como les decía aquí no hay límites límites lo que ustedes el que ustedes se pongan pero pasa que cuando uno toca este mundo de la programación de repente resulta que te gusta o bueno si son curiosos como yo pues dice sí amo la física sí me gusta mucho esto pero no quiero dejar esto otro esto también me gustó y bueno no sé no sé si sea una idea común de la gente que se dedica a la programación y al desarrollo pero creo que sí sabemos que como que uno de los lugares así idóneos y felices es Google y bueno ahora que software guru tuvo el evento de GDG Latinoamérica pues tuve la oportunidad de contactar con algunos de ellos e ingresé a GDG a un GDG de aquí de Ciudad de México compuesto de puras mujeres y también apliqué para Women Techmakers que ese sí es internacional y fui aceptada entonces a partir de de junio de este junio ya puedo decir que soy embajadora de Women Techmakers que básicamente es una iniciativa para invitar a no solo a las mujeres principalmente a a nosotras pero pues a cualquiera que quiera integrarse a a la comunidad de programación y ayudar ayudarnos con recursos y demás entonces en conclusión yo puedo decir que que no importa lo que digan lo más importante siempre te dedicas a lo que te dedicas es tener curiosidad curiosidad por aprender arriesgarte capacitarte constantemente porque a lo mejor tú aprendiste ciertas técnicas o ciertas herramientas cuando estudiaste pero cada día están surgiendo más cada día están apareciendo nuevos nuevas herramientas para facilitarnos la vida entonces es importante que nos estamos capacitando constantemente que demos un paso a la vez si si de repente no sabemos programar no que no queramos hacer como un servidor en un día no pues empecemos a lo mejor como empecé yo por un lenguaje sencillo o no sé por replicar código hacer ejercicios algo así crear comunidad como les decía integrarse a las comunidades a muchísimas comunidades de desarrollo de programación no solo en México sino en todos los países y hay empresas como Google que están haciendo muchas iniciativas para que la gente se acerque a esto hablando de Google es googlear googlear y googlear de repente cuando yo preguntaba es que no sé esto no entiendo por qué no compila no entiendo este problema me decía googlealo y yo lo entendía como una grosería pero no la realidad es que muy probablemente eso es lo que tú te estás saturando ese problema que tú estás teniendo alguien ya lo tuvo y y tuvo a bien compartir la solución con el resto entonces sí googlealo y y pues también si tienes oportunidad cuando encuentras esos fallos tú también colabora y y y escribe sobre las soluciones que has encontrado y por supuesto cree en ti no importa que seas este hombre mujer este o lo que sea cree en ti y bueno eso es todo por este por ahora yo decía empecé diciendo que me gusta Batman y y pues no no soy Batman pero terminé como como Barbara Gordon que es Oracle y es algo muy bonito de de ese personaje y de hacer Big Data porque de repente te sientes que controlas el mundo y que tienes un gran ojo allá afuera gracias ok pues muchas gracias Vane por tu charla creo que nos das un un buen background por donde podemos ir iniciando y todo entonces bueno hay algunas preguntas por tiempos voy a tratar de acumular las más posibles una de ellas viene de Vanessa Salazar que nos pregunta para Big Data ¿podrías considerar algún otro tema algún otro lenguaje de programación además de Python? esa es la primera pregunta me gustaría decírtela de una vez la segunda para que la podamos responder la segunda es de Alejandra Díaz que bueno ella se está iniciando en esta parte aparte ella quisiera saber conocer más de las comunidades que por ahí mencionados a las que te acercaste si pudieras como compartirle alguna más y bueno más más que nada con que le recomiendas iniciar en esta parte que debe de aprender fundamental para empezar en esta parte de la ciencia de datos esas son las dos preguntas que vamos que engloban como las preguntas que tenemos ok sí no por supuesto que Python no es el único lenguaje que se puede utilizar digo yo lo utilicé porque era el que sabía tuve la gran fortuna de que Python es un lenguaje que tiene que está en continuo desarrollo y que está creciendo muchísimo de repente muchas librerías que están al alcance de la gente y que te permiten hacer muchísimas cosas en análisis de datos o Big Data pero no no es no es el único hay mucha gente que se dedica a Big Data que que usa R y de hecho esa es una esa es una continua continuo pleito en que que es mejor R o Python pues yo creo que que depende de cuál con cuál te acomodes no tiene que que ser precisamente uno digo a lo mejor para algunas cosas te va a servir muy bien uno pero para otras no tanto por supuesto hay hay cosas que bueno conozco gente que dice que puede hacer Big Data con Excel por supuesto vas a hacer Big Data con Excel tienes los datos ahí creo que es más engorroso pero no necesariamente este no es privativo no también puedes hacerlo con C C++ o sea digo con el lenguaje que tú quieres ajá pero sí creo que Python está teniendo un crecimiento mucho en el área entonces sí es una recomendación pero digo ustedes si conocen algo y se algún otro y se sienten más a gusto con él pues no sé prueben y probablemente sí sí puedan hacer grandes cosas ahora cómo iniciar pues como les digo yo fui muy autodidacta y la verdad es que yo conozco los libros O'Reilly esos son buenísimos hay muchos que sí son casi como libritos de cocina de análisis de datos con Python análisis de datos con Kafka y así y demás entonces yo les recomiendo que consigan este estos libros de la editorial O'Reilly también existe Google Apps L-A-B-S que es una iniciativa que está teniendo Google para probar ciertas herramientas no es gratuita no necesitas nada lo único que tienes que hacer es crear tu cuenta en Google y te abren un espacio tienen ciertos tutoriales para hacer esto de hecho no necesitas ni siquiera crear un cluster porque por supuesto si estás iniciando en esto no vas a tener la capacidad de comprar muchas máquinas y demás entonces Google te lo simula te permite hacer este tipo de simulación solamente para que trabajes con tus ideas con lo que tú crees que puedes hacer con esos datos entonces les recomiendo y ¿qué más me sobre las comunidades a las que se pueden acercar? es lo que me he dicho todavía sí eso tiene mucho que ver con el lenguaje que a mí que me gusta Python me acerqué a PyLadies a las PyTonese después cuando empecé a conocer los 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 alcances de R pues también hay AirLadies y demás pero pues también hay de Java lo importante es que se metan a Meetups hay una página que así se llama tal Meetups y ahí aparecen todas estos estas comunidades que 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 les comento pero de Java de JavaScript de C de R de R y y demás ahora si quieren algo más en específico me pueden escribir en mi correo y yo les puedo mandar el link así para para y los presento ahí con con quien quieran que con quien dirige las comunidades ok pues muchas gracias Vene por esta introducción creo que nos das base como por dónde podemos iniciar y bueno como tú bien lo comentas recordarles a todos los asistentes que tú nos estás abriendo compartiendo tus redes tu correo te podemos buscar de forma más directa de igual forma así nosotros ubicamos a ladies hay diferentes capítulos por ahí en este en la república entonces pues más nada hace en el mes de marzo tuvimos de hecho en este a las chicas de una comunidad que se específica en ciencias de datos que apoyan más a mujeres pero están estos eventos están abiertos para todos entonces igual nosotros podemos compartirlos ahí en el Slack donde estamos más en algunas comunidades para que conozcan más como de estos temas y bueno pues nada más agradecerte Maneo por tu tiempo por tu charla y a todos agradecerles y